¡Gracias! ¡Gracias! En una profundidad de 5 metros se encuentran los restos de las merguías. Se han cubierto con unas piedras granitos a través de un tallador de piedra de la zona de esa. Es una piedra que está encima, que protege a todo el sepulcro. ¿Qué no te vas arriba ahí? Arriba, claro, y de acá, como firme. Sí, sí, perdón. No, pe, que no le van a salir las fotos. No, pe, más bien tomas así. Y hasta ahí piña mcachicani. Quiere decir que San María Díaz ya se encuentra. Eso que hay. A todos los compañeros. Los alumnos del Conjunto Nacional. La presencia. El maestro. José María Díaz. Con una mirada como un frontis a su tierra. José María Díaz. Con esta cerro guayhuaca. Un pequeño homenaje a tu persona. Vamos a iniciarlo con los pagapos. Para que después cada uno de ustedes entreguen el ramo respectivo. Para que te pueda acompañar en el momento que tú gratamente estás pasando. Como el señor. Vamos a iniciar, profesor. Muy bien, profesor. Vamos a iniciar con el pagapos. Por favor este. Vamos a iniciar. No sé dónde está la. Por favor. Abra una botita por favor. Ministro. Gracias. millions desave, todos. Gracias. Queridos amigos, profesores, colegas, jóvenes, estudiantes, creo que uno particularmente y estoy muy emocionado, creo que algunos compañeros ya se habían comentado, todo este elemento que forma para uno cuando estamos en el arte, hace la presencia de nosotros en la casa de José María Iglesias y hacer los ritos, los paus, que en un momento el mundo andino y su cosmovisión ha sido forma para nosotros. Voy a compartir un momento, tenemos los elementos, el yaquinto, la coca, el tohto, el lichu, nuestra aja y para hacer el pago, nosotros en Lojas, el chaya de cuy vamos a hacer. Queremos que ustedes nos puedan acompañar con la presencia y a la vez también. Si nos podemos sacar un momento nuestro sombrero, por favor. ¡Gracias! We all know the news is, de hecho, el mundo y el mundo nos asemplazó. ¡Te amo! ¡Gracias! Dimelevertis a Carte de datos para que el grupo de pandemia loobre, porque no es como nuestro país solo o es como el grupo de pandemia. El grupo de pandemia, es mejor que el país o en nuestro país o a la vez que nos podemos Aquany es un grupo de pandemia, que las personas y necesitan el mundo, que no nos lo Como el grupo de pandemia, es una persona que no nos. ...y aquí está el lugar de la ciudad de Guadalajara. ¡Aquí está el lugar de la ciudad de Guadalajara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!